bienvenidos a mi canal de youtube y con otro con otra escenografía escenografía ustedes saben que yo hago las cosas de manera orgánica y cuando me llegan a la cabeza yo quiero que lo primero que vamos a hacer es suscribirnos a nuestros canales youtube activar la campanita suscribirse para que le llegue todo mi contenido y así ustedes me apoyan señores que estamos trabajando de una manera bonita para todos ustedes miren señores vamos a entrar el tema en contexto y algo que yo he estado analizando en estos días y tú me dirás estás analizando manuela y yo sé hay una situación que estaba dando en los medios digitales y en las plataformas de del país digas de televisión digas de radio youtube todo lo que son plataformas se está en una situación que yo creo que pocos han comentado es la guerra de las papeletas y tú me dirás si hace un tiempo cuando estaban inter estaban comprando todos los talentos todos los canales y se lo llevaban hacia allá con el dinero que sea tanto 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 y tanto y ustedes ya saben él la situación que pasó ya al final de los días que esa institución quebró pero eso es otra historia yo le traigo este análisis y está este pensamiento que tengo que es si hay una guerra de las papeletas hoy en día entre entre bolívar valer y el mañanero y santiago y santiago matías de que santiago rodríguez no se le mete local santiago matías calofoque hay una vez más ahí están te están desmantelando lo que es el telemicro y tú me dirás y no estás exagerando y yo digo no estoy exagerando porque para nadie es un secreto que hay muchas de las figuras que están entrando emergentes ahora mismo en el mañanero son comediantes de telemicro está paco vargas miguel alcántara javier ortiz y chanel leguizamó hay varios de los comediantes que laboran y son insignia del canal de telemicro y hoy en día están trabajando para esa planta televisora para esa esa planta de radio planta televisora están trabajando sin para telemicro pero ahora también están laborando en lo que en el mañanero como el boli y manolo zuna nagüero sarata veras hay muchas muchas personas que están laborando ahí en esa plataforma se han ido varias varias de las figuras y se comenta que van a entrar varias figuras más porque el mañanero viene con una con con una reestructuración de su de su plataforma ellos van a poner una escenografía que el boli se le exigió a la gente de antonio espaya los dueños de varias emisoras y los dueños de la bacana le exigió que vamos a cambiar la estructura y todo eso y ya están creándole una estructura bastante chula y con una inversión grande para que el mañanero pueda competir a nivel visual en youtube porque tú sabes que estamos a talento puro ellos están a talento puro están te saben que manolo es una superestrella el nagüero muy bueno boli muy bueno todo el que está ahí tiene tremenda calidad pero necesitan cambiar la imagen visual de la plataforma qué pasa señores santiago matías en los últimos días ha hecho contrataciones prácticamente ustedes saben que los cinqueros fue lo que empezaron con esta farándula cruda y esta farándula dura y él prácticamente se ha llevado a todos los inquietos me dirá todos prácticamente sí miren en primera instancia señores entró en primera instancia contrataron los servicios de la vernia hace unos años puede ser la situación que él tuvo con un grupo de medio telemicro el cual estuvo propiciando algunos golpes a vendia carolina ustedes saben de esa historia más que yo y ustedes saben que esa historia ya la conoce luego de eso pasa un tiempo y santiago también reestructura la plataforma y se ha llevado los últimos días ahí tiene a josé ángel ahí tiene la otra cerquera y ahí tiene su última adquisición fue al y david entonces en el día de ayer en este vídeo que le voy a poner ahora mismo lo van a estar viendo vamos a ver primero con quién él estaba junto ayer mírenlo les dio mal quito primero con quién con quién ando hartándose a ustedes vieron con quién él estaba en el día de ayer él estaba en el día de ayer con enrique crespo que es una de las columnas vertebrales que tienen los dueños del circo y prácticamente en los próximos días también va a llegar un acuerdo y va a entrar a la plata parece que hay un proyecto nuevo y prácticamente todos los cirqueros están entrando a la plataforma de santiago matías y tú me dirás que hay eso de diferentes señores sí porque le están quitando la exclusividad que tenía el canal tele micro y se están yendo los talentos a buscar nuevos horizontes que no lo veo mal lo veo bien pero sí por el título que le puse de que ustedes ven como estos talentos están moviéndose de de medios a medios y era algo casi casi imposible hace un tiempo porque ustedes saben que enrique y el david era muy fuerte tratando el tema de santiago matías y ya estoy viendo el tipo de negocio que van a estar entrando en la planta también señores como está la situación de hoy en día que entre el boli y el mañanero y santiago matías se están desmantelando prácticamente muchas de las áreas de la televisión dominicana prácticamente de tele micro porque son varios de los talentos que pernotan aquí el mañanero con los comediantes el boli con la gente de farándula y ellos están endureciendo sus plataformas usted puede tener su criterio a la hora de usted decir si está bien o está mal para mí creo que cada quien está haciendo su diligencia cada quien está buscando la manera de salir adelante los medios están cambiando y el día la parte digital está muy fuerte en los medios la gente está ansiosa de tener información lo que hoy en día con nota más es la información y yo creo que va a haber muchos cambios en los medios digitales tele micro viene con su plataforma también digital con un estudio bastante chulo con programas con fausto mata y otras personas y gente de noticias y creo que van a estar cambiando esa parte así que señores los próximos días ustedes van a ver nuevos cambios van a firmar enrique crepo se lo estoy diciendo por primera vez aquí va a entrar a la plataforma también de santiago y prácticamente también lo que le estuve diciendo que en alofoque va a haber una reestructuración y van a estar sacando a varias personas de alofoque music que esté bien o esté mal que la fórmula pueda funcionar o no pueda funcionar ya eso lo vamos a tomar la decisión de nosotros lo que consumimos el contenido nosotros los seguidores que estamos activos con el contenido y vamos a estar viendo si eso funciona nada señores invitarlos a que se suscriban al canal de youtube activen la campanita ustedes saben que yo soy de ustedes siempre con el contenido apóyenme siempre un abrazo para todos ustedes así que ya ustedes saben ese fue mi tema de hoy no